Tú fuiste el más bello y fiel tormento La más dulce y sabrosa desilusión Delicia y veneno en un instante La más oscura luz La más sincera de todas las mentiras Serena y deliciosa traición La alegría que duele en el alma Y en el corazón Mi principio y mi final Todo el bien, todo el mal Eres mi tiempo, eres mi pesar El frío y el calor Éxtasis y dolor Eres mi tiempo, eres todo Eres mi tiempo, eres todo Eres mi tiempo, eres todo Todo, todo, todo M войll ¡Gracias! 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 Eres mi tiempo, mi tiempo, mi todo, mi todo, mi todo Eres mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, mi todo Gracias por ver el video. 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 Gracias.